Espía por hambre De su linaje quedaba solo la historia. En épocas de antaño, sus antepasados habían pertenecido a la ilustre estirpe propietaria del Palacio Cenobio, situado a la vera del río del Cármine, Venecia. En cambio, a él le había tocado en herencia el desamparo y la escasez. Esa mañana, mientras recorría el mercado, una adivina cubierta por un velo lo miró a los ojos y le dijo, antes de la medianoche tu vida dará un vuelco. Recuerda traerme alguna moneda que te sobre. Su magra fortuna le hubiera alcanzado para unos cuantos gramos más de torta rellena o hasta almibarada, pero Cenobio Celie prefirió guardar un último tesoro para entregárselo al avidente cuando sus buenos augurios se cumplieran. Más desconcierto sintió cuando el mozo dejó sobre su mesa una bandeja con porciones de ternera asada y un cántaro abundante de vino. Atónito, Cenobio Celie, por un fragmento de tiempo maduró que, desde ese momento, la letra Z de su nombre y apellido ocuparía el primer lugar en el alfabeto. Tal vez ese almuerzo sería la suerte prometida. Sí, la maga se lo había profetizado. Esperaría entonces que le trajeran una hogaza de pan. Casi se consumaba su deseo. Asomó el camarero con una bandeja repleta de bollos. Disculpe, le dijo el camarero. Equivoqué la mesa. Así se iba su suerte. Volvía a punto cero en el tablero. Los casilleros en el juego de la hoja quedaban vacíos. Apareció un hombre gordinflón que lo miró serio y se llevó las cucharillas. Al darse vuelta el fortachón, Cenobio advirtió que, desde su bolsillo, caían unos papeles. Estuvo a punto de avisarle, pero sus ojos se detuvieron en la tarjeta personalizada del sujeto. Investigador privado, departamento de inteligencia. Por un momento, olvidó su apetito. Desenvolvió lentamente una carta y repasó. Virginia Oldoini, condesa de Castiglioni, Florencia. Y continuó leyendo el manuscrito. Agente secreto, espía y amante del emperador Napoleón. Palazzo Bonaparte, Piazza Venezia. Rápidamente leyó un apartado que rezaba Virginia Oldoini. Deberá morir antes de la medianoche. Se levantó como impulsado por un resorte y sonriente se acercó hasta el varón regordete que estaba a punto de embucharse parte de la presa. Cortésmente le dijo. Noble caballero, cuando se disponía usted a retirar el menaje de mi mesa, ha dejado caer estas esquelas que quizá conserven importancia para usted. El sujeto lo miró boquiabierto y exclamó. Acaba usted de velar por mi destino. Si las extraviaba, podría ser yo el muerto. Y preguntó duramente. ¿Las ha leído usted? En ese momento llegó el mozo e inquirió al hambriento. Señor, tendré que disponer de su mesa. Es la hora de mayor cantidad de clientes. Se novio asintió mientras respondía al obeso. Gentil caballero, mal haría yo en leer tal vez alguna tarjeta amorosa, un encuentro o un poema de amor ajeno. El hombre gordo, descuidado, metió sus dedos grasientos entre sus bolsillos y extrajo un puñado de dinero. No de mucho más valor que el que costaban una suficiente presa de pollo con papas y guisantes, un buen vino y hasta una dulce copa de nieve y granas. Sabores que empezaban a arder en la hoguera del estómago de ese novio. Quien, para evitar posibles confusiones, en primer lugar tomó el dinero y por último acertó a decir ¡Oh, no se hubiera usted molestado! Saludó y antes de que cuatro clientes tomaran la mesa que había ocupado, miró fijamente al hombre grueso. Cerró los ojos. En su memoria retuvo los datos que había visto y hasta el nombre Benito Amilcaré Andrea Mussolini. Curiosamente, el hambre lo obligaba a mantener su mente intacta para las imágenes. Hacía tiempo que por ella solo desfilaban pollos asados, patatas rellenas, tazones llenos de salpimentadas sopas donde remojaba panecillos calientes en el fondo de su pensamiento. Salió con la idea de entrar en otro parador con mantelería y ordenar trozos de avecillas horneadas. Sin embargo, al ser casi atropellado por los percherones de un carruaje, le hizo señas al cochero y ascendió. Su almuerzo se deshacía por causa de un trote carísimo. Le ordenó dirigirse veloz hasta el palacio Bonaparte en la bellísima Piazza Venecia. Súbitamente le indicó detenerse al conductor. Buscó su reluciente moneda y llamó a una mujer que estaba a punto de cruzar. La miró. La adivina sonrió y extendió su mano. Va por adelantado, murmuró. Ella le tomó la mano. Abrió sus ojos, más grandes aún, escondidos detrás de una casa. El próximo martes al mediodía le auguró. Leeré tu destino. Cenovio Celia era trasladado por las callejuelas colmadas de gente. Le prometió al cochero una propina, se aguardaba en la puerta del palacio hasta que lo recibieran. Así ocurrió. El carruaje se detuvo. Dos guardias se apostaron frente a él. Necesito ver urgente a la condesa. Acabo de llegar desde Lombardía. Los escoltas vieron a los caballos famélicos. Ordenaron a un mayordomo les proveyeran agua y pienso. Cenovio Celia se acercó al cochero. Le extendió la recompensa ante la vista de ambos guardias. Amable y honesto mayoral, me ha traído usted lo más rápido que pudo, tan solo para proteger a una noble dama. Aquí te recompenso con mis porciones de pollo. Perdón, con este dinero. El cochero alargó su brazo, aunque ese novio demoraba en soltar el tesoro que se escurría desde su mano. Los lacayos le explicaron que la dama tardaría en llegar, en tanto lo condujeron por algunos pasillos y huertos. Hubiera querido fagocitarse algunas vistosas flores, vio unos palomos pulposos y los imaginó en un caldo o envueltos en pan de cerveza. Un manzano colmado de frutos proponía a sus apetencias prohibiciones bíblicas entre sus sentidos y estómago. Al cabo de un tiempo, una puerta se abrió, tal vez para su bien o para su muerte, y una bella mujer estaba frente a él observándolo desde arriba hacia abajo. ¿Cómo no creerle que llega usted desde Lombardía? Conjeturo que vendrá desde más lejos aún. Él no respondió. Saludó quitándose su sombrero. Pidió permiso y salió nuevamente. Miró hacia el cielo, donde ya el sol incendiaba el letargo de las cuatro de la tarde. Volvió sobre sus pasos. Noble dama, necesito hablar algo muy importante. A solas, pase usted y sepa por antelación que no le temo. Lo sé y solicito su disculpa. Ella se sorprendió cuando una vez estando en una de las salas, él se quedó parado frente a ella, con los ojos cerrados. ¿Le sucede algo a usted? ¿Juzgaría que le cae mal mi presencia? Zenobio Selye tomó la palabra sin abrir los ojos. Sabrá usted que portar documentos en mis bolsillos sería de gran riesgo para su vida y para la mía. Tampoco temo. Mi arte y mi oficio van atados a mi memoria privilegiada. Puedo recordar un rostro como a una pierna de cordero en el asador. Solo estoy viendo en mi mente los pormenores de mi mensaje. Le daré iniciales B-A-A-M. Hombre de gran porte, vigoroso y peligroso, sabrá que en mi oficio resultaría comprometido darle a conocer quién me encomendó la labor de alcanzarle esta advertencia. Su vida corre peligro. Ocurrirá antes de la medianoche. El sol me indica que va avanzando la tarde y alguien vendrá por usted. Entonces, pondré en alerta a mi guardia. No, no lo haga. Confía en mí. No le diré mi nombre aún, pero sí mi apellido. Celie. Ah, es familiar de Marguerite Hertrude Celie, la tan mal llamada Matahari, mi espía colega. Así que, entre ventanas, puertas, mirillas y ojos de cerradura estamos. ¿Acaso vino a espiarme? Él abrió los ojos mientras ella los cerraba. También estoy memorizando los detalles de su persona. Así que el necio del encubierto Mussolini, por cuarta vez, vendrá por mí. Está bien. Mi escolta lo recibirá. O tal vez alguno de sus guardias le facilite el ingreso. Pero, premeditadamente, dejará usted los ventanales abiertos de par en par. Antes de que el gallo honre a la medianoche con su canto, yo ocuparé su lugar. Bueno, mi flaqueza me ayudará. Necesitaré un vestido de alguna de sus patronas, aunque jamás superaré su belleza. Pero sí prometo proteger su vida. Podrá ocultarse y ver cómo atrapó al victimario. De acuerdo, dijo ella, acercándose hasta un tocador. Se arregló el cabello y sonrosó sus pómulos. Abrió los cajoncitos y le indicó. Aquí conservo algunos cosméticos, pero una vez que los utilice, tírelos. No quiero que esos coloretes vuelvan a rozar mi piel. Ah, algo me indica que, viniendo desde tan lejos, asolará el apetito su estómago. Ordenaré un buen plato. Esta sala es un recibidor. Allí hay un lavabo. Por favor, refresquese. Seré descortés e inelegante. Huele usted muy mal, a pesar de su apolínea figura. Allí encontrará atuendos masculinos de mis sirvientes. Mude su traje y luego enviaré a alguien para que lo guíe hasta el salón comedor. Se no vio selle, volvía a avanzar cincuenta casilleros en el juego de la oca. Oca que en su mente estaba a punto. Salpimentada, crocante y dorada. Engulló todo plato que le acercaban ante los ojos estupefactos de Virginia Oldoini. A partir de ese momento, el espía, por hambre, se prometió no sufrir nunca más. La inanición no sería bienvenida. En su mente repasaba su nombre. Senovio, Celia, Zeta, Zeta, Zanahoria, Zapallito, Surrucutuna. El humilde y barato consomé de ajo que siempre llevara a su boca. En fin, se dijo, mientras aplastaba su pelo entre el peine y un ungüento. Aquí estoy. ¡Oh, Dios! Dijo saliendo bien vestido como un dandy. Así, oiga, dijo la condesa, si va a mirar el sol, ya se ha ocultado. ¿Acaso no conoce los relojes? Así pasaron algunas horas. Él preparó cuerdas, alfombrillas enjabonadas. Colocó mesillas y butacas en sitios insospechados. Desajustó una parte de la cama. Colocó un pesado estilete sobre el marco de un cuadro. Hasta una red detrás de la puerta. Poco a poco quedó en calzones frente a la condesa que omitió darle la espalda. Se colocó un vestido amplio y floreado. Sus ojos azules resaltaban entre los bucles artificiales cofia y afeites. Esperó al varón obeso que había visto ese mediodía en la posada como si se tratara del final de un cuento. En el momento cúlmine de la historia, una gruesa figura se aproximaba acalorada y bufando, parapetándose entre los armarios. Virginia Oldoini, bella y espía de buena cepa y nada temerosa, estaba oculta tras un biombo. Mujer de armas, tomar, mantenía un filoso estilete entre sus manos. La puerta se abrió y el hombre errollizo se arrojó contra la encantadora rubia que estaba frente al espejo, tímida y rizando sus cabellos con una daga pequeña que utilizó en el momento en que se daba vueltas y empujaba al gordinflón contra la cama que se dio por el peso y por la trampa. Apenas intentó huir, pero se llevó por delante mesillas, sillón y taburete. Se golpeó contra la pared en el momento en que algo contundente caía junto con el cuadro, quedando atrapado en el medio del mismo. Se sujetó de la puerta que, arrancadas las bisagras, no solo lo aplastó, sino que quedó enredado como un arrollado de carne entre la red. Desde el piso vio como dos hermosos zapatones enormes adornados con flores de la bella dama se le acercaba. Se prendió de sus piernas, sus dedos palparon los vellos de la condesa, los músculos desagradables de la dama profirió un grito cuando sus manos quedaron apresadas debajo de los pies de la noble mujer. Una peluca rubia cayó sobre su rostro y le cubrió la calvicie. Exhausto y sentado en un rincón, vio cómo se encendían las luces. Primero le pareció estar frente a dos bellezas. Pronto se dio cuenta de que solo era una, mientras la más bella lo desafiaba con un puñal, la otra lo aferraba fuertemente con cuerdas y a la cama. Así finalizaba la historia un minuto antes de la medianoche. Al martes siguiente caminaban de la mano. Durante esos días él había permanecido en el palacio. El cortejo amoroso entre ambos ya había comenzado. Se novio sintió pena buscando con su mirada. —¿A quién buscas? —preguntó la condesa. —A una vieja amiga. —¿Vieja? —preguntó ella. Estaban parados frente a un pequeño restaurante en el Trastévere. Él tocó sus bolsillos, bajó la cabeza. —Siento no poder invitarte —balbuceó modestamente. Es que he invertido todo mi dinero en el viaje desde, bueno, desde... —¿Olvidaste que viniste desde Lombardía? —claro. ¿Cómo no me di cuenta? Es curioso. Cuando cierras los ojos es para recordar lo que alguna vez viste. —¿Has estado en Lombardía? —¿Alguna vez? —¿En qué ciudad? —Olvídalo. —Mira, tampoco he traído dinero. Ordené a mis guardias que no me siguieran. Conozco estos lugares, estas plazas, estas calles. Las he recorrido buscando a un acosador. —Oh, aquí tengo una moneda. Nos alcanzará para una surrucutuna. De esa manera me aseguraré que ni intentes besarme. Beberemos una rica sopa vasca de ajo con doble porción. Mientras él buscaba con la mirada entre el gentío, se sentaron en la taberna. —¿Continúas buscando a esa anciana? —Mira, solo iré hasta el tocador. Él ordenó la sopa al mesero, quien, sonriente, lo colmó de atenciones. Estaba triste porque la vidente no había aparecido, cuando de pronto sintió que alguien tocaba su hombro. —No gires la cabeza. —O tu suerte cambiará. Reconoció la voz. —Ella se ha marchado. —Eres Cenobiocele. —¿Estará en vos volver a tus aguas esmeraldas del Véneto, recorrerla y buscar tu destino? —La has perdido y me has recuperado. —Seré tu vieja amiga, la adivina. —Esa es la moneda que con amor guardaste a pesar de tu apetito. —No perdiste tu hidalguía y principios y corriste por mi suerte. —Verás, la nobleza no lo hace solo el dinero. —Corriste riesgos. Lo presentí cuando llegaste al palacio. Él sintió algo en el estómago. Esta vez no era hambre. Era mucho más extraño aún y que le impedía razonar acerca de lo que estaba sucediendo. —¿No la veré más? —preguntó mientras una lágrima encendía sus mejillas. —Nunca más —respondió la mujer. —Fueron interrumpidos por el dueño de la hostería. —Noble señora, nuevamente agradezco tu visita a mi humilde fonda. Velaré por ustedes durante su permanencia. Permítanme esta vez presentarles estos músicos. Se apostarán apartados de vuestra mesa, quienes parecerán tocar para todos, pero solo para disimular, ya que ustedes serán los únicos agraciados. —Platos con exquisitas comidas sirvieron en su mesa. —Gracias, querido amigo —dijo la condesa, descorriendo sus manos de los ojos del espía. —¿Acaso tú? —dijo apocadamente ese novio. —¡Shh! —Se ha ido la adivina. La vi pasar por mi lado. Me auguró un viaje a Venecia. No preguntes más. Los violines comenzaron a sonar. Se novio respiró feliz. Ella cerró los ojos y murmuró. Es martes y mediodía. Él tomó su mano, cerró los ojos y empezó a buscar en su memoria. El martes al mediodía recordó, abriendo al fin los ojos. Ella levantaba su velo descubriendo su hermosa mirada. Ambos se quedaron mirando sonrientes como si fuera un punto en el universo. El círculo brillante como una luna de la resplandeciente moneda. Espía por hambre. Cuento de mi autoría Oscar Sandoval Martínez. producto de una consigna de nuestro Café Literario Internacional La Torre de las Palabras en su modalidad virtual desde la ciudad de Berazategui, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Compartiendo con todos los colegas activos de nuestro Café Literario La Torre de las Palabras esta estatuilla.